En la esquina del barrio te vi, tus movimientos encendieron en mi Una llama ardiente de pasión, en cada paso nace una canción Baila conmigo, siente el sabor, este ritmo nos llena de amor Tus manos en las mías sin razón, perdidos en esta pasión La música suena y tú me miras, cada giro tu sonrisa inspira y con paz nos lleva No hay que parar, en esta pista quiero bailar Las estrellas brillan, el cielo está azul, nuestro amor es fuego, pura luz Cada nota, cada latido, nuestra danza, nuestro destino Baila conmigo, siente el sabor, este ritmo nos llena de amor Tus manos en las mías sin razón, perdidos en esta pasión La noche se va, pero el ritmo queda, en cada paso, en cada veredad Este baile es siempre tú y yo, un amor sincero en cada canción Baila conmigo, siente el sabor, este ritmo nos llena de amor Este ritmo nos llena de amor, tus manos en las mías sin razón, perdidos en esta pasión La música suena y tú me miras, cada giro tu sonrisa inspira y con paz nos lleva No hay que parar, en esta pista quiero bailar Las estrellas brillan, el cielo está azul, nuestro amor es fuego, pura luz Cada nota, cada latido, nuestra danza, nuestro destino Baila conmigo, siente el sabor, este ritmo nos llena de amor Tus manos en las mías sin razón, perdidos en esta pasión La noche se va, pero el ritmo queda, en cada paso, en cada veredad Este baile es siempre tú y yo, un amor sincero en cada canción Un amor sincero en cada canción